Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hoy explicarles qué es esta prueba que se llama hemoglobina glucosilada. Desde que se publicó el libro de diabetes, ya por ejemplo en el mercado de México se consigue en todas las librerías el libro Diabetes Sin Problemas en su nueva versión abreviada. Nosotros habíamos lanzado una versión inicial que es la versión profesional, esto contiene la diabetes y todas las enfermedades relacionadas a la diabetes, o sea que incluye amputaciones, pérdida de la vista, impotencia y todo el resto ¿no? Esto es solamente control de diabetes, o sea que esto es lo básico, lo mínimo que una persona necesita para controlar la diabetes sin medicamentos, porque el negocio no es que usted se cure, si usted se cura se le cae el negocio a la farmacéutica, porque se le van los síntomas y entonces usted no necesita medicamentos, el negocio es que usted continúe enfermito con síntomas y achacoso. En este libro están todas las soluciones para que usted tome la diabetes en sus manos, ayude a su ser querido, evite que se lo amputen, que se quede ciego, que se quede impotente, que le dé un ataque al corazón y evite que tenga que estar usando insulina innecesariamente. Tenemos miles y miles de casos de personas que leyendo la información de este libro nada más y con la ayuda de su médico, porque la diabetes es un problema médico, pero lo peor para un médico es un paciente ignorante, si el paciente es ignorante, pretende que el médico le resuelva en 15 minutos de visita todo el desastre que lleva haciendo 3 o 4 meses antes de llegar a la oficina. Así que ya salió en México este, lo tenemos en Puerto Rico, lo tenemos en Estados Unidos, salió en Panamá, así que el libro Diabetes sin Problemas ya está disponible. Usted tiene un ser querido con diabetes o alguien con prediabetes, este es el libro y va a ver que con esto resuelve rapidísimo. El médico solamente le va a dar felicitaciones al ver sus análisis de laboratorio, además que se le va a la panza, a la barriga, porque esto le ayuda a bajar de peso y a controlar la diabetes o la prediabetes. Ok, ahora, el tema de la hemoglobina glucosilada es lo que quiero explicar y le traje ese tema porque es una de las cosas que se habla en este libro y es una de las pruebas que todo el mundo debería hacerse. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Vamos a empezar a explicar qué es la hemoglobina, las células células de la sangre, digamos si una célula es así, las células de la sangre son las células rojas, que es lo que le da el color rojo a la sangre, esto es un mecanismo para llevar oxígeno, llevar oxígeno y nutrientes, pero principalmente oxígeno, ¿ok?, o sea que esas células rojas de la sangre, lo que hace que su sangre sea roja, pues se llama hemoglobina. Hemoglobina es una proteína, cuando hablamos de proteína estamos hablando como si fuera de carne, queso, huevo, que son proteínas. Esa célula que se llama hemoglobina está construida de distintas cosas, tiene grasita, tiene unas azúcares y tiene unas proteínas que se llaman hemoglobina, que es la proteína color rojiza que hace que la sangre se vea roja, ¿no? Ahora, eso que está ahí depende, cuando una persona por ejemplo tiene anemia, ¿verdad?, pues ¿qué es la anemia?, la anemia es una condición de hemoglobina muy baja, cualquier cosa que reduzca la hemoglobina demasiado le va a quitar energía al cuerpo, le va a quitar vitalidad y le puede traer hasta un cáncer, fuera de las otras enfermedades que puede traer, porque aquí es que va el oxígeno que es la vida del cuerpo, ¿no?, ok. Así que la hemoglobina es eso, es esa proteína de color rojo que hace que su sangre sea roja y en esa célula es que se carga el oxígeno que va a todos los tejidos de su cuerpo, porque usted respira por aquí, pero eso entra en los pulmones, en los pulmones pasa la sangre y la hemoglobina se carga de oxígeno y esa respiración que usted hizo llega hasta la punta del dedo gordo del pie y ahí hay un intercambio donde le da oxígeno, saca bióxido de carbono, es una maravilla de la creación, ¿no?, pero la hemoglobina es bien importante. Ahora, hay una prueba que se llama hemoglobina glucosilada y la prueba se le conoce como la prueba A1C, ¿ok?, esta prueba no es de las pruebas comunes y corrientes que su médico le va a pedir, pero es una prueba que yo considero y ya mismo va a ver por qué, que todo el mundo debería mandarse a hacer. Es baratísima, prácticamente todos los planes la cubren, se usa para cuando la persona se sospecha que tiene prediabetes o diabetes, más de toda la mitad del planeta tiene prediabetes, ¿cómo usted sabe que tienen prediabetes?, pues porque están barrigones, si están barrigones o con panza, pues la barriga lo que quiere decir que el hígado está graso y eso solamente ocurre por resistencia a la insulina y por ahí ese tema es lo que es la prediabetes, es resistencia a la insulina, es el punto antes de la diabetes, así que la hemoglobina glucosilada es una prueba que todo el mundo debería hacerse. ¿Cómo funciona esa prueba?, esa prueba que es un análisis de laboratorio, es una prueba que es la prueba como, la prueba crucial, la más importante que se le puede hacer a un diabético o a un prediabético es la hemoglobina glucosilada y si usted quiere saber si su cuerpo se va a romper, si no se va a romper, si se le van a dañar los riñones, si va a perder la vista, para que no sea una sorpresa, hágase la condena a prueba, porque esa prueba le dice a usted dónde debe estar. ¿Qué pasa?, esa prueba como funciona es así, le explico, si usted toma una gota de sangre, bueno si a usted le sacan sangre, una gota de sangre y esa gota de sangre usted la pone en un microscopio y la engrandece, que la ve que sigo 40 mil veces es más grande, pues van a contar, para la prueba de hemoglobina glucosilada van a contar 100 células. Ahora imagínese que yo puse aquí 100 células, no las voy a poner todas porque no tengo el tiempo para escribirlas todas, ¿verdad?, y Jorge me va a matar, pero imagínese que yo hubiera 100 células, ¿verdad?, pues la forma en que hacen la prueba de hemoglobina glucosilada es que cuentan 100 células y cuando cuentan 100 ven cuántas de esas están muertas, ¿cómo saben que están muertas?, porque van a encontrar la célula totalmente inundada de glucosa. La glucosa de la sangre no se supone que esté dentro de la célula, pero cuando esa célula está completamente inundada y colapsada con glucosa encima, con esa azúcar pegajosa encima es una célula muerta. Entonces, si de 100 células que usted le cuentan en su gota de sangre, si le cuentan 100 células, pues lo normal, hemoglobina glucosilada saludable, 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 está realmente entre 5.2 y 5.6, de hecho hay expertos que aseveran que está entre 4.8 y 5.6, esto es saludable. Si usted toma un atleta por ahí, un atleta, alguien que hace mucho ejercicio, que está en perfecta salud, que come muy, muy bien, vegetales, ensaladas y demás y le hace una hemoglobina glucosilada, le garantizo que generalmente le va a salir por aquí. ¿Qué quiere decir eso?, que solamente de 4.8% a 5.6% de las 100 células están muertas, eso es normal que hayan nacido células muertas porque todo el día usted se está muriendo un poquito y están naciendo un poquito, todas las células de su cuerpo se van muriendo y se van cayendo, ¿verdad?, así que salen células nuevas abajo y las otras se caen, por eso es que la piel de nosotros se nos cae, porque estamos mudándola, es parte de la vida, el ciclo de la vida es empezar, cambiar y parar, ¿no?, así que aquí empieza, aquí cambia y aquí para, cada célula tiene una vida promedio que se yo de 60 días, ese es el promedio más o menos, 60 días, 90 días como mucho, las células de la hemoglobina duran 90 días, no más, ¿ok?, así que cuando ellos le cuentan su hemoglobina glucosilada, si usted está entre 4.8 y 5.6, usted está espectacular, está bien. Ahora, si está lo máximo que nosotros dentro de un NaturalSlim, de los centros donde ayudamos a la gente a adelgazar, aceptamos 6. Sabemos que una persona en 6.0 o menos no va a tener problemas ni con los riñones, ni con el corazón, ni nada. Ahora, la medicina tradicional acepta 7.0, eso es incorrecto, ya se ha demostrado que cada 1% que usted reduzca, un solo 1%, le reduce la mortandad 40%, hay estudios que demuestran eso, así que esto es una prueba que los diabéticos le llaman la prueba chota, la prueba soplona, porque le saca para atrás 3 meses, cualquier desajuste, cualquier pequeño desmadre que el diabético haya hecho, le va a salir en la prueba, o sea que no pueden engañar al médico, porque va a salir para atrás. Así que hágase su hemoglobina glucosilada, es muy barata y busque que esté aquí y si está por arriba de 6.0, preocúpese y esto se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.